Consejo Sergio Sepiur, que bueno, están aquí vecinas del barrio 61 Vivienda, bueno, conocido ya el reclamo respecto de la deuda que tienen con la cooperativa 16 de octubre por el servicio eléctrico, aguardaban por ahí ser recibidas por la Comisión de Hacienda. ¿Qué respuestas o qué acaban de comentarles como para saber en el transcurso de esta mañana cómo van a ser recibidas o su petición? No, en realidad su petición es un proyecto de la banca del vecino que propone que el 10% de todos los gastos del municipio sean destinados a atender la emergencia tarifaria. Es un proyecto que no cuenta con el acuerdo de los concejales, fue remitido recién al Ejecutivo para que emita una opinión, lo que sí el Ejecutivo tiene la decisión de fortalecer las partidas de ayuda social directa, de transferencias a terceros, lo hizo y vamos a ver si quiere todavía efectuar algún refuerzo extra. Y mientras tanto, todos los casos están siendo tratados por una especie de mesa donde el Secretario de Desarrollo Social ya fuera del ámbito del Consejo junto con el Secretario de Hacienda y la cooperativa para ver los casos más afligentes. Y se están tratando todos los casos porque me consta, porque ayer recibimos diferentes casos que ya están encaminados en el área de acción social. Vecinas puntualmente con este tema del barrio 60 y vivienda, el barrio Badén con el reclamo de los vecinos por las deudas eléctricas, ya planteaban que, usted decía, el proyecto contempla el 10% de la recaudación del municipio, pero que si hubiese que modificar eso no tendrían problema porque esto surgió de un asesoramiento que tuvieron y que ya dicen, bueno, que no sea condición para rechazar la ordenanza. Bueno, esto es un proyecto que el Presidente del Cuerpo lo ha dicho, lo formuló el ex concejal Osvaldo González Salinas y propone que el 10%, es decir, más o menos para que la gente tenga una idea, 92 millones de pesos sean destinados a este pago. Los concejales no tienen consenso y los propios vecinos han visto esto. La idea del Intendente es atender a través de las partidas de emergencia social en todos estos casos y lo estamos haciendo. Así que es un tema que, por supuesto, se están reforzando y hemos pedido que en 48 horas el Ejecutivo nos informe cualquier otra cuestión.